Este año le dieron una noticia a una amiga de que ya no le quitaba mucho tiempo de vida. Y entonces en el WhatsApp, cuando no nos lo contó, mucha gente se dio de baja. Se lo conté a Lara, que está haciendo un máster en la Universidad de Zaragoza, y le dije, ¿cómo se gestiona esto? Y quedó conmigo en el parque. Ayer le estuve hablando de, bueno, ella me preguntó cómo ayudar, o cómo escuchar, o cómo a una persona que te está diciendo algo tan duro como que le han dado tres meses de vida nada más. Claro, y no es lo mismo utilizar el WhatsApp. Porque claro, ayer a un grupo de WhatsApp yo me di cuenta que es que la gente se estaba saliendo. La gente no quiere saber del tema. Claro, hombre, yo entiendo que ese grupo de WhatsApp es gente que tienen todos el cáncer, y es muy duro que tú teniendo cáncer, alguien te esté diciendo que le han dado tres meses de vida. Porque en esos casos la empatía es totalmente directa. Porque una persona sabe ponerse perfectamente en los zapatos de otra cuando está en la misma situación de ser enferma oncológica. En lugar de acompañar a una compañera, es decir, no quiero saber nada. Cuando yo estoy viendo y escuchando muchas veces que la gente se queja de que los familiares que tienen salud y que están bien, cuando les dicen, tengo un cáncer de mama o tengo una enfermedad o tengo eso, que se sienten solos. Pues ahí... Entonces digo, jolines, dentro de nuestro grupo no acompañas a otra persona. Ay, qué triste, porque tienes que ser fuerte, pero también están, también yo reconozco que también es que están también débiles, ¿no? Entonces... Primero hay que no juzgar. No todo el mundo sabe, no todo el mundo puede, será eso también, ¿no? Claro, tú piensa, Cristina, tú piensa en la primera vez que te has pasado dos cánceres. En el primero, ¿no te acuerdas que no querías saber nada? ¿De cáncer? No querías ni que los médicos te contasen qué es lo que tenías. Pues es que hay que no juzgar, quiero decir. Queda fatal, desde luego, que alguien te diga en un grupo de WhatsApp, me quedan tres veces de vida y de repente haya como tres personas que se dan de baja, pero también hay que ponerse en el lugar de ellas pensando, es que no lo pueden soportar. Claro, sí. Entonces, lo primero han pensado en sí mismas, yo no puedo soportar esto, yo me encuentro muy mal, primero tengo que pensar en mí. Es que es lógico. Y han pensado primero en ellas. Y no han pensado, o si lo han pensado han dicho, es igual, no puedo. O igual es que no pueden tampoco decir nada, es que no pueden ayudarla. La cuestión es que... Es que ayudarme es quien quiere, sino también quien puede, ¿no? La primera premisa es no juzgar. Sí. Por los hechos y sobre todo la gente que tiene algo grave, como es este caso, que es cáncer. Que el cáncer parece que sea algo ya tan cotidiano, porque todo el mundo casi, prácticamente, cuando llegas a una cierta edad, el 50% de la gente que está a tu alrededor, parece que todos tengan cáncer, hayan padecido cáncer en algún momento. Alguien querido, algún conocido. Y si no, tú ya, digamos que la gente de más o menos mi edad, ya nos vamos preparando para decir, bueno, pues igual me toca a mí. Y si no, alguien muy cercano, muy cercano, en mi caso has sido tú, pero puede ser más gente. Entonces, bueno, no me voy a... La cuestión es que primero es no juzgar ni a las personas que intentas ayudar, porque en ese grupo, evidentemente, es un grupo en el que todos tenéis el mismo problema y os queréis ayudar unos a otros. Entonces, me imagino que la persona que dijo aquello ayer, que le quedaban tres meses de vida, y ya se lo habían dicho anteriormente con otro cáncer que tuvo, ¿no? Y duros, y ha durado cinco años. Más de cinco años, sí. Pues ya estará un poco acostumbrada también a todo este tipo de cosas y lo entenderá. Además, es una mujer fuerte, es una mujer franca, que no tiene pelos en la lengua. Y tú me preguntabas, ¿y cómo puedo ayudar a esta persona, no? Pues para empezar, por WhatsApp es muy difícil, porque la escucha activa, que de eso se trata, necesita un tú a tú, un contacto visual, una cercanía. Porque la comunicación, al final, me parece que solamente un 17% o menos de las comunicaciones es el mensaje que uno intenta transmitir. Porque la comunicación, hay un altísimo porcentaje que es lo que tú expresas de forma corporal. Y luego lo que tú expresas de forma verbal, pero no en el contenido, sino la modulación de voz, las palabras. El lenguaje no verbal. Pero dentro del lenguaje verbal, o sea, de lo que son las palabras que tú estás diciendo, que es la semántica, aparte de esa semántica es cómo tú estás hablando, cómo modulas tú tu voz. Si hablas deprisa o hablas despacio. Si tu tono de voz es triste, es bajo, es alto, es dinámico. O sea, eso es también no verbal, aunque estás diciendo palabras con esas técnicas, ¿no? Yo no soy psicóloga ni nada por el estilo, pero acabo de hacer un máster que tiene que ver con las emociones. Y en una de las clases, bueno, nos han hablado en varias, pero en una de las clases que estaba enfocada precisamente en la ayuda clínica. Y está basada más que nada en la escucha activa. Entonces, ¿qué es la escucha activa? Pues como te estaba diciendo al principio, una escucha activa, por mucho que quieras, por WhatsApp, puedes ayudar, pero la comunicación tiene que ser de tú a tú. Entonces, tiene que ser como estamos tú y yo, una enfrente de otra. Si pudieras en el lugar de ladeadas, como estamos sentadas en un banco, sería mejor que estuviéramos de frente. Y la persona que intenta ayudar a otra, primero se tiene que hacer un autochequeo. Primero tiene que mirarse para adentro antes de, si tú has quedado con una persona. Si yo, por ejemplo, he quedado contigo para que tú me cuentes lo que te preocupa, primero no puedo decir a tontas y a locas, venga, pues vamos a quedar ya. No, primero tengo que analizar a mí, mi diálogo interior, cómo estoy, cómo me siento. Me tengo que hacer una especie de escáner por dentro y decir, a ver, hoy cómo me he levantado, qué es lo que me ha ocurrido, qué sensaciones tengo que me estén distrayendo mucho. Por ejemplo, he podido tener una discusión con alguien y aunque ya la haya dejado atrás, sin embargo, por dentro tengo que ser consciente si todavía le estoy dando vueltas a la cabeza esa discusión, pues mira, pues qué mal me encuentro. Todo ese tipo de cosas cuando uno tiene que escuchar activamente a otra persona, tiene que analizarse por dentro si realmente está libre y vacía para poderse llenar de lo que la otra persona le está diciendo. Primero, cómo te encuentras anímicamente, si ya te has dado un repaso y dices, bueno, ya estoy preparada. Luego hay que ser muy consciente cuando empiezas a escuchar a la otra persona del ruido interior. Y el ruido interior, ¿qué es? El ruido interior es, pues, por ejemplo, la mayoría de la gente cuando estamos hablando con otras, hablamos con nosotros mismos. Muchas veces queremos en la conversación ser más rápidos que nadie porque queremos algo que responder y entonces estamos pensando al mismo tiempo en la respuesta que le vamos a dar a la otra persona. Una escucha activa significa no pensar en la respuesta, simplemente estar tranquila y ya responderás al final si es que te sale alguna respuesta. Porque la gente que quiere comunicar algo, que tiene un problema, lo primero y ante todo lo que quiere es ser escuchada, ser comprendida. Entonces, difícilmente una persona se va a sentir comprendida si ve que la otra tiene prisa en darte una respuesta. Porque eso significa que realmente no te está escuchando del todo todo lo que quieres decir. Sí. Sino que lo que se está escuchando es a sí misma en rápidamente, ya he hecho un análisis de lo que tiene esta chica, pues ya sé cómo darle las soluciones. O ya sé, o esto me está recordando a aquello que le pasó a otra amiga, o esto es una situación parecida a algo que yo viví. Y esto se llaman autorrevelaciones. Cuando tú a la otra persona a la que estás escuchando le estás contando situaciones similares... Sí, que le pones ejemplos a veces. Ejemplos. Que la verdad, yo hasta ahora pensaba que era buenísimo eso. Yo también. Sí, esto que dices tú, que a una amiga también le pasó y se curó, no hagas caso. Sí. Bueno, pues quizá eso, quizá eso... No es bueno. No. Igual es bueno, pero déjalo al final del todo. Primeramente que la persona se vacíe. Al final. Primero, cuando la persona te pide de verdad un consejo... Normalmente no se pide, pero siempre los damos. Exacto. Entonces, lo primero hay ante todo es no dar consejos ni autorrevelaciones. Si quieres te las guardas para el final, si la persona te las quiere... Y si sale en la conversación. Las necesita. Sí. O al final, cuando ya la persona se haya desahogado del todo, pues entonces si quieres, lo sueltas. O sea, que lo principal es que la persona suelte lo que tenga que decir. Darle espacio. Escuchar. Escuchar. Y para eso hay que respetar también los silencios. Quiero decir que si la otra persona interrumpe su discurso y está un ratito en silencio, no metas la cuña en ese silencio. Porque, por ejemplo, con las personas que tienen depresión, normalmente son más lentas en su comunicación. Y al ser más lentas en su comunicación, además de hablar más lento, también los espacios que necesitan entre una frase y otra son más largos. Entonces, claro, si en ese momento que lo que ella está haciendo es como... Venga, voy a seguir. Tú metes la cuña pensando que es que ya ha terminado lo que tenía que decir. O que tú necesitas decirle a esa otra persona una autorrevelación de lo que estamos hablando. Pues entonces interrumpes realmente lo que ella quiere decir. Y como estás interrumpiendo, finalmente esa persona no se va a sentir comprendida. Que de lo que se trata una escucha activa es, sobre todo y ante todo, es de que la otra persona saque todo lo que lleva adentro y que esa persona de verdad se sienta comprendida. Y para eso hay que escuchar de verdad. Para que la otra persona se sienta escuchada de verdad, tienes que... Primero hemos dicho que primero te tienes que hacer un análisis de que realmente estás ahí para escuchar. Las que han dejado el WhatsApp es que han hecho un análisis... Y no pueden. Y esto, no pueden. O sea, que lo han hecho bien. Muy bien pensado. Han hecho bien. Ellas han dicho, yo no estoy para esto. Claro, sí. Y es comprensible. Sí. Entonces, no hay que juzgar a nadie. Ni a los que estaban en ese grupo y se han marchado, ni porque todos tienen seguro que buenos motivos. Claro. No están fuertes. Entonces, igual las debilita. Claro, exactamente. No, y eso hay que... Y yo creo que la señora esta que dijo aquello, que lleva una rodadura, un rodamiento de cinco años. Estuve en el hospital viéndola y una de las cosas que me dijo es que venimos a este mundo con una misión y que ella había dejado todo hecho. Pues fíjate, eso está en paz. Y que había hablado con su hija, sí. Y que ella ya se daba cuenta que estaba en paz. Y que a lo mejor estos cinco años se los había dado la naturaleza, lo que sea, para que ya terminaran los conflictos que tenía no resueltos. Y me dio una lección magistral que al final me ayudó a mí. ¿Y es esta misma señora? Sí. La que te dijo eso es la que ha dicho. Pues ves, igual que te ha ayudado a ti... Es una mujer súper fuerte. Que ella lo estará comunicando, me imagino, a las personas que tiene a su alrededor. Sí. Tú, que tienes estos medios audiovisuales tan potentes, puedes transmitir ese mensaje que es precioso y que en el fondo es la verdad. ¿La felicidad qué es? Ah, sí, la felicidad. Que al final estar en paz. Sí, en paz. Sí. Ella dice que ya no odia a nadie. Bueno, que tampoco es que haya odiado a nadie, pero vamos, que se ha ido con paz. O que ella está con paz. Ya está preparada. Está preparada. Que tiene paz, una tranquilidad tremenda. Y, joder, es que se me olvidan las cosas. Pues ya te las grabo. Se me olvidan las cosas. Sí. Me quedo con la esencia, pero luego, como me la contaba, se me olvidan, se me olvidan. Pero, vamos, era, sí, ella que estaba en paz y que había hablado con todas las personas de su alrededor. Ah, también que las cosas que le habían hecho daño, que las había perdonado, que el perdón es muy importante. El perdón es importantísimo. Eso... Y eso es una asignatura pendiente que tenemos toda la sociedad, ¿eh? Sí, la gente que le había hecho daño, que le había perdonado. ¿Y tú sabes por qué le había perdonado? ¿Puedes entender por qué los perdonó? Para... Por ella misma. No por los demás, sino por ella misma. ¿Y te contó cómo ha conseguido perdonarlos? Ay, pues no me acuerdo. Yo solamente sé que hace yoga, Pues eso sería interesante, ¿eh? Porque es muy importante. Yoga, meditación, maipúnes... ¿Se va a dejar hacer una entrevista? Oye, ahora no me hace, va a pedírselo. Bueno, ya me hizo una entrevista. Ya hice con ella una entrevista. ¿Por qué? Y el sonido, eso, el jono-pono. Uy, perdón. ¿Te suena el jono-pono? Sí, 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 sí. Yo perdono, yo... Se me ha olvidado ya. Sí, pero sí que lo he visto, sí. Eso, eso me dijo. Yo perdono, yo no sé qué. Pues que al final uno tiene que estar en paz consigo mismo. Sí, sí, sí. Y si tienes por dentro algo que, como dicen los psicólogos, que estás rumiando... Sí. Que normalmente suelen ser daños que te han hecho y conservas ahí un rencor. Porque uno conserva daños, sobre todo cuando piensa que lo que le han hecho ha sido injusto. Pues a mí me habló de mi conflicto laboral. Las injusticias. En el hospital y tuvimos que salir en la habitación porque se había hecho por un pompero. y... y... había dejado en casa a dos niñas de 10 y 7 años para estar en el hospital cuidando a su madre para no dejarla sola. Cada persona tiene su drama, ¿eh? Sí. Y yo digo, ¿has dejado a tus niñas de 10 y 7 años? Sí, las he dejado encerradas con llave para que no se hagan la puerta. Y yo digo, madre mía. ¿Ves los dramas que hay, los problemas? Tremendos. No sabía con quién dejar a las niñas. Al hospital no se les puede llevar. O a su madre. Su madre, que es la que estaba en el hospital. Ya, ya. O a su madre, digo. Que también podía haber dejado a su madre con alguien. Que no solamente... Que también lo hicimos. Sí, sí. Pero de vez en cuando tiene que ir a ver a su madre. Los niños estaban de vacaciones. Las niñas ya. Sí. Era el miércoles. Sí. O el martes, no me acuerdo. El miércoles, creo. Y claro, tiene que ver a su madre. Está por las mañanas con las niñas. No tiene otra trabajando. O lo que sea. Pero tiene que acompañar a su madre. Sí, sí. Porque luego dices. Hay otras madres que me estaban contando en el... En el... En el YouTube ahí diciéndome. Es que no me traen a las nietas. No veo a mis nietas. No veo a mis nietas. La escucha activa es hacer entender a otra persona a la que te está contando que la estás escuchando. Y para ello tienes que guardarte tus propias opiniones. Tienes que callarte. No escuchar lo que tú dices. Pues yo en su lugar haría no. Tienes que escucharla. Porque cada uno está en sus zapatos y sabe sus circunstancias. Y tú no las sabes. Y no juzgar. No juzgar. Y eso más o menos es lo que me estaba contando Lara. Y ella lo explica mejor que yo. Y ya está. Yo lo explico.